¿Qué es lo que buscábamos? Muy bueno, nos complicó, incluso nos empató, pero como decía antes, la personalidad del grupo, del equipo y el carácter nos hizo poder ganar este partido. Sí, la verdad que va a estar fuerte, ¿verdad? Y esperar, esperar en Dios que este grupo está unido, ¿verdad? Y eso nos está haciendo fuertes y vamos por la clasificación.